Bueno, aquí está una mujer que debe saber muy bien cómo decir esas cosas. Una experta, una conocedora y profesional en el tema de la asesoría de imagen y personal shopper. Me gusta mucho presentarles a ustedes a Tatiana Moreno o Icona Tatiana, como la conocemos en redes sociales. Bienvenida, Tati. Hola, Véate, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas, Jair? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Qué pena yo acá quejándome delante de usted tan hermosa. Ah, para nada. Las quejas son siempre bien recibidas. Uno tiene que saber decir las cosas. Cierto que sí. Pues bienvenida a Vitrina Trendy. Qué rico tenerte aquí porque sabemos que eres una mujer que tiene mucho conocimiento en temas de moda y de asesoría de imagen. Y acá tiene un cliente bien difícil, bien peleón y que se queja bastante. Para eso estamos. Pero hoy me trajeron, dice, hablar de accesorios. Eso me dijeron. Hablar de accesorios. Pero te quisiera preguntar primero si tú compras por internet antes, durante la pandemia, si en estos tiempos has comprado mucho. No he comprado tanto, pero sí compro por internet. Digamos que en las marcas que ya conozco, que conozco ya mi tallaje, que voy como a la fija, me siento como más tranquila. O cuando son cosas que no son ropa. Porque uno dice, bueno, pues el mueble es el mueble o no sé, la decoración pues normalmente debe llegar más o menos como parece en la foto. Para las marcas que no conozco tanto, sí me da un poquito como de... De reserva. De reserva. A veces pido una talla más. Sí. Porque por lo menos ahí sé que si me queda grande... Le cojo. Le cojo, pero pues chiquito, complicado. Yo les voy a decir una cosa. Yo en cada marca, por ejemplo, de zapatos, que es lo que más me gusta comprar, calzo diferente. Entonces no puedo comprar tanto por internet. Porque es muy difícil de verdad para mí adaptarme a las tallas de todas las marcas. Yo creo que ahí el truco para las marcas y lo que les deberíamos dar como recomendación es que los sistemas que tienen como las tablas de tallaje deberían ser un tricito más exactos. Sí. Y con eso creo que estaríamos todos más tranquilos. Tati, ¿por qué vamos a hablar hoy de accesorios y por qué un accesorio puede convertir un atuendo normal en extraordinario y hacer la diferencia? Bueno, vamos a hablar de accesorios hoy. Primero, porque yo amo los accesorios. Digamos que siempre he creído que son como la cereza del helado cuando se trata como de un atuendo. Además, porque se dice mucho que los accesorios hablan de la personalidad. Son como la radiografía de la personalidad de una persona. Incluso en temas de accesoría de imagen, los accesorios no se cambian. Uno puede cambiar los colores y decirle, mira, te quedan mejor estos colores que esto. De pronto usa estas siluetas, usa las otras, pero normalmente en temas de accesorios no se cambian los accesorios. Quizás se pueden estilizar o pulir un poquito. Decirle, pues no te los pongas todos juntos o ponte esto y ponte lo otro, pero no se cambian. Porque hablan mucho de nuestra esencia. Entonces, por eso amo los accesorios. ¿Y cómo te gustan a ti los accesorios? Tú la estabas mirando con mucho detalle. A ver, Yair, ¿qué notaste ya? A ver, radiografía. Mi radiografía. No, tienes una, en los accesorios que te estoy viendo puestos en este momento, tienes como una coordinación, un orden que es muy bonito. Y es que a mí me fascinan las mujeres cuando son rubias que se ponen accesorios dorados. Y aparte que eres una mujer con un color de piel muy bonito, entonces esos accesorios dorados lo que hacen es como avivar la belleza. La luz. Como que iluminan completamente y estás con accesorios dorados de los pies a la cabeza, como dice la canción. Total. Yo amo, ya que me preguntan, los accesorios dorados, yo amo el dorado. Esa sería mi radiografía. Pero también, hablando de accesorios, yo diría que me gustan los contrastes. Entonces, aquí voy a empezar a hablar de eso que yo llamo la radiografía del estilo y por qué son las cerezas del helado. Bueno, resulta que uno podría, en temas de accesorios, hacer dos cosas. O reforzar la comunicación desde lo que tiene. Ejemplo, tengo un vestido de flores, me pongo unos aretes de flores, estoy reforzando la comunicación y sigo como en el mismo mood, en la misma esencia que tengo ahí. O puedo generar un contraste para generar un poco de impacto. Y entonces, ¿qué pasa si esos accesorios no son de flores, esos aretes, por ejemplo, sino que son unos cuadrados, sino que son algo geométrico o algo que tenga una comunicación como completamente distinta? Y de esa manera se rompe la línea, se crea contraste y se marca muchísimo más. Entonces, digamos que esa sería como mi línea o mi estilo en ese momento. Y aquí se los muestro, animal print, ¿cierto? Pero entonces acá me pongo unos aretes que podrían ser como una especie de candongas, pero tienen un aire medio bohemio. Entonces, esto viene siendo mucho más sexy, el animal print viene siendo mucho más sexy y esto entonces es un poco más bojo. Pero en los zapatos dorados, entonces está ese tema de algo un poco más glam, más glamuroso o más elegante y empezamos a jugar. Yo soy un enamorado, primero, me fascinan las mujeres que se ponen accesorios que no los quieren ocultar. Es decir, no me soporto la que dice como esto y este topito y uno es como, no me ponga. A mí me fascina, soy un enamorado de la palabra glamour y el glamour tiene mucho que ver con el tamaño del accesorio, con cómo estás accesorizada y esos volúmenes y esa cosa, a mí como que me parece que es como de verdad de las divas. Eso es una María Félix y eso es esas mujeres que están tan seguras de sí mismas, de su belleza, de su apariencia, que dicen pues esto que está acá ya es divino, acá le pongo el letrero que dice soy mucho más divina. A mí me encanta, a mí me encanta ver a las mujeres de verdad y cuando las veo. De sandalia, yo quedo totalmente enamorado, Beatriz lo sabe, yo soy un enamorado de las mujeres que van por la vida en tacones. Eso me recuerda como a mi mamá jovencita, mi mamá lloró el día que el médico le dijo que no se podía volver a poner tacones. Yo creo que yo sería igual. Yo también, y a tu mamá te la acompañamos en la pena que sabemos que es eso. Sí, tengo ese momento como grabado en mi memoria y cuando veo a las mujeres ir en tacones, puntilla, aguja, digo como, mi mamá sería feliz. Sí, sí, porque me fascina verte con ese complemento que tienes en tu vestuario, como te decía ahorita, los jeans son un compañero ideal en la forma de vestir de las mujeres y más cuando se lo suman a esas piezas tan femeninas como lo que tienes tú que es el detalle, el detalle de tu blusa que está en encaje mezclado con el animal print y esos accesorios hiper femeninos. Me encanta. Ahora que estás tocando el tema de los tacones o de los zapatos, digamos que, mejor dicho, hagamos una cosa. Voy a hablar de accesorios no solo como aretes o joyas, sino todos los complementos, todo lo que no sea una prenda de vestir. Y entonces llega uno a los zapatos que esos sí que se pueden volver unos íconos en un look maravilloso y dice uno, ¿qué pasa si pongo un poco de foco en mis zapatos? O si conecto mis zapatos con lo que tengo arriba para hacer fluir todo el tiempo la mirada. ¿Qué significa todo esto que parece un poco extraño lo que estoy diciendo? Resulta que si quieren hagan el ejercicio, nosotros los seres humanos tenemos visión panorámica. Uno se pone a mirar un punto fijo y solamente puede ver ese punto fijo y hacia los lados. Para mirar hacia abajo tiene o que bajar la mirada o que bajar la cara. Entonces, si yo logro que me miren hasta abajo y vuelven y me miran arriba, logro que la otra persona entienda mi cuerpo como un elemento vertical. Y de esa manera, solo por eso me veo más estilizada. Entonces, si yo conecto de alguna manera, por ejemplo, en este caso, si tengo sandalias doradas, si tengo accesorios dorados, pero por ejemplo, Beatri, tiene los detalles de los tachecitos de los zapatos y solo ese detalle también la conecta con ese anillo y con los aretes. Ahí, por conexión de color y por conexión visual, estoy haciendo que la mirada fluya de arriba abajo y me vea mucho más estilizada. Entonces, ahí empiezo a jugar con los accesorios como mis aliados para verme muchísimo mejor. Yo tengo ahí una pregunta y de pronto las personas en la casa tengan esa inquietud también. ¿Qué se escoge primero? Si uno de casualidad va saliendo y dice, estos aretes hoy me gustan o hace tiempo no me los pongo. ¿Cómo se toma esa decisión? Porque uno al final se da cuenta y dice que inconscientemente tiene algo que ver con uno, con el conjunto en general. Lo que parece muy al descuido que los escogí porque sí termina teniendo una razón por debajo. Mira, ahí hay una cosa muy interesante, así como con las prendas, los accesorios se llaman anclas, ¿cierto? Y las anclas están ligadas a las emociones. Si ese día que te compraste esos aretes te pasó algo maravilloso, tu mente en automático los ancló con... Esos son como mis talismanes de la buena suerte y entonces yo me los pongo en automático porque sé que con estos me va a ir bien o con estos estoy cómoda o con estos voy a la fija. Y por el contrario, cuando me pasa algo no tan chévere, pues entonces uno dice son divinos, pero pues no sé y uno los tiene ahí guardados, son divinos y uno no sale de ellos, pero los tiene ahí. Entonces esas anclas, como te digo, que son totalmente emocionales, hacen que tanto las prendas como los accesorios se conviertan en esos como elementos poderosos. Y eso es muy chévere porque nos ayudan como a subir ese ánimo el día que uno dice qué hago o qué me pongo o cómo me subo, cómo me animo, cómo me ilumino. Porque otro de los poderes de los accesorios es iluminarnos, iluminar sobre todo el rostro que es lo más importante. Sí, claro. Yo pienso que una cosa importante cuando hablamos de los estados de ánimo es que sería ideal que los aretes tuviesen piedras de colores. Los colores hablan y como los colores contrastan directamente con la cara, entonces iluminan muchísimo más. De hecho, o sea, si nos ponemos a ver en muchas culturas, hasta con los indígenas, los indios, los árabes, en diferentes estados, si están enamorados, si están comprometidos, si están en diferentes estados, usan piedras de colores, que se las ponen en la India, por ejemplo, en la frente, en muchos indígenas, en muchas tribus diferentes, se marcan la cara o se hacen líneas de colores diferentes. Entonces pienso que en los accesorios eso sería un complemento ideal para expresarse. Y si hablamos de pintarse la cara, hoy labial rojo, y eso no es normal en mí, ténganlo en cuenta, porque los labiales, el maquillaje y las uñas también son accesorios. Y uno también puede jalar la atención hacia las manos y, por ejemplo, va a comunicar algo con un esmalte interesante. O también puede decir, bueno, quiero que me miren, aquí estoy a través de ese labial rojo y a través de crear como ese color o poner ese color especial en el foco donde uno lo quiere poner. ¿Ustedes qué escogen primero? ¿La ropa? ¿Los accesorios? ¿Qué? Yo la ropa siempre, la ropa y los zapatos siempre. Y ya luego voy y miro como en el lugar donde están todos mis accesorios y muchas veces uso, por ejemplo, estuvo aquí hace poco Barajas Marín y yo le decía a él, yo uso tus anillos de jaguar cuando tengo como ese significado de fuerza. Entonces, pero siempre escojo de último los accesorios. Yo también escojo primero la ropa. Creo que lo primero que escojo son, yo me he visto como de pies a cabeza, puede que los zapatos o los pantalones o la falda y luego acá, pero siempre me he visto como de abajo hacia arriba. Escoge siempre los zapatos. Es decir, yo tengo súper claro que zapatos me quiero poner hoy. Entonces, soy como que tiene que ser pantalón beige porque tienes mucho color o jean o no sé qué, pero el zapato es lo primero. A veces digo como vístase y ya, deje de joder. Y digo como ya sé, me toca es cambiar el zapato, pero qué rabia tener que renunciar a los que me querían poner, pero me pasa eso mucho. Yo también me he visto de abajo para ti. Una pregunta para Tatiana. ¿Cuál crees que es en este momento, hablando en materia de accesorios, el accesorio que ha tenido más evolución en las últimas temporadas y cuál? Es decir, ¿cuál es lo que tú más recomiendas a la gente como que compre porque es lo que se está llevando? Yo, por ejemplo, pienso que las carteras en hombres y mujeres. Iba a decir lo mismo. Las carteras hacen un look. Uno puede ponerse lo que sea y una buena cartera te ayuda, pero las carteras tienen una cosa y es que son un accesorio móvil. ¿Eso qué significa? Que cuando yo llego a un sitio, yo suelto mi cartera y ya no lo tengo. O sea, la influencia que tiene esa cartera sobre mi look se pierde en el instante en que yo la suelto. Incluso ahí para saber en qué punto llevar los accesorios es muy interesante saber, por ejemplo, dónde llevo la cartera. Porque entonces aquí van a decir, yo me compré una cartera divina, pero me la pongo y no sé, me siento como rara o a veces me siento más grande. Porque resulta que como los accesorios cuando los tenemos puestos también influyen sobre nuestro cuerpo, todo este panorama. Entonces es muy, muy clave tener en cuenta dónde nos los ponemos. Ejemplo, no sé, si yo quiero poner más volumen en la zona de mi cadera, entonces llevo, por ejemplo, el bolso a la zona de mi cadera o me pongo accesorios en las manos. Porque las muñecas llegan a la altura de la cadera, entonces ahí se va a concentrar como el foco o el volumen. Exactamente, si quiero, no sé, más volumen acá, entonces qué pasa si más bien me llevo el bolso acá como en el hombro. Entonces también eso también hay que tenerlo muy en cuenta, pero es un accesorio móvil. En el instante en que yo me lo quito. Tatiana, tú y eso me lleva a mí a la siguiente pregunta y es que tú estás haciendo lo que ningún invitado hace y es que se sienta con la cartera al lado. Me siento con la cartera al lado y les muestro. Porque vamos a hablar de la cartera, entonces quiero saber si intencionalmente es que siempre estás con ella y no es ese accesorio móvil o quieres hablarnos de la cartera como accesorio hoy. Hoy diríamos que la puse intencionalmente acá para que veamos la influencia de la cartera. Me voy a parar un momentito y les quiero mostrar qué es lo que puede pasar precisamente con ese volumen en las ventas. Entonces, esto es como una especie de mochila, yo me la podría poner así y como les digo, el volumen se va a la zona inferior. Me la podría poner cruzada y cuando nosotros usamos las cosas cruzadas dan un aspecto como de dinamismo, de un look más relajado, de una persona más como tranquila y descomplicada. Podría hacerle un nudito, por ejemplo. Que lo amo. Que lo amo. Ese estilo me encanta. Que eso es precioso. De bolsa, de mercado, lo amo. Hermoso. Y como de limosnero, ¿no se decía también así, cierto? Cuando se usaba en la antigüedad ese tipo de carterita. Y uno puede llevar también el bolso acá. Y yo personalmente soy de las que ama el bolso en este punto. La cartera en el punto inferior. Porque así como ahorita les decía que puedo conectar arriba y abajo de alguna manera para verme más estilizada, si yo logro tener un elemento por debajo de las rodillas que llame la atención, ya es muy fácil que me miren a los pies. Entonces, cuando yo llevo el bolso en este punto, si yo lo conecté con algo que tengo aquí, ya bajaron hasta ahí, ya bajaron a los pies, ya me volvieron a mirar a la cara alta, estilizada. Y con eso logro que los accesorios, vuelve y juega, sean mis aliados. Yo es que te digo, esto que nos acabas de explicar me parece fácil. Es fascinante y creo que ustedes en sus casas deberían aplicarlo para su vida. Por favor, esto es un llamado de atención a todas las mujeres y a quien le caiga el guante, ódíeme, si quieren. Julio Jaramillo, pues ódíame por piedad. Ódíame por piedad, yo te lo pido. Pero miren, yo no sé qué hacen las mujeres, que las veo de morral, bolso, no sé qué. Y el celular metido por los calzones. En la cintura. Yo no sé en qué momento se volvió de moda que las mujeres llevan una cartera y el celular está metido por acá, que uno dice, por Dios, ¿y dónde tiene la pistola esta mujer? ¿Puedo unir un detalle a eso? O que llamada está esperando. No, no, este no. Hombre, hagan algo con el bolso. Por eso quise poner la cartera como tema, porque tenemos esta herramienta para poner esta otra y a ustedes se les ocurrió que lo que está de moda en este momento es meterse el celular por la cintura, entre la cintura y la ropa interior. Yo veo esto siempre en la calle, yo digo como... Esa misma exasperación me la produce a mí cuando le ponen a una cartera, tienen carteras divinas, hermosas, estupendas, preciosas y le cuelgan a la cartera el tarrito del antibacterial o le cuelgan la pinzita del pelo. No, la pinza del pelo sí, pero te voy a decir. Ninguna de las dos, imperdonable. Pero Beatriz, para mí era imperdonable el antibacterial, pero es que en este momento... Hasta marzo, pues. Si no tienes antibacterial a la vista... Pero puede ir en el bolsillito exterior. En este momento es como que te dan cárcel si no tienes antibacterial. Pero puede ir en el bolsillo exterior y por donde tú estés caminando hay antibacterial. También es verdad. En el centro comercial, en los pasillos. También es verdad, sí. Pero la pinza colgada del bolso... El accesorio que yo no me soporto en las mujeres, otro, es el cauchito. No. Yo las veo... Las veo divinas y les veo el caucho acá y yo... Que además siempre son feos. Yo le digo a mis amigas, ¿cuál es el pelo? No, no quiero. Y yo, pero entonces guarda el caucho. Porque usted está divina y tiene un resorte ahí sucio. Horrible. Feo. Horrible. Yo quiero hablar de un accesorio tradicional y que uno dice, ay no, tan aburrido, tan que pereza. Y me lo traje aquí de gusto. Donde iba el celular. Donde iba el celular, que es un collar de perlas. Lo amo. Ay, hermoso. Y entonces uno dice, el collar de perlas es como el collar de la abuelita, como el collar, pues que uno si se lo pone, pues entonces se va a ver como aburrido. Sí. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si ese collar en vez de ponérselo con las dos vueltas tradicionales de toda la vida, empieza uno a darle, qué sé yo, tres vueltas y termina siendo una gargantilla? O te lo pones que quede de pronto un pedacito pegadito, el otro suelto y lo empiezas a mezclar con cadenas como se está usando ahora. Muy interesante para darle ese collar, muy interesante para darle ese juego y volver, digamos, como atraer, a modernizar ese collar de perlas y jugar con él en varias opciones, en capas. Y hacemos que ese collar de perlas que se va a quedar ahí guardado porque qué pereza, porque qué aburrición o porque pues solamente me lo pongo para la ocasión especial, lo vuelvo un elemento muy interesante para usarlo un poco más. Lo que hice con este collar de perlas fue, este en su estado, digamos, original, digamos que no me daba para darme las cuatro vueltas, entonces yo le agregue un pedacito más o menos así de cadenita para que me pudiera dar cuatro vueltas y ponérmelo así como si fuera una gargantilla de perlas. Y cuando hablábamos ahorita que uno se pone o no se pone, no como, ay, porque sí, chiquitito, por ejemplo, si yo, Tatiana, o cuando yo me pongo esto así, normalmente no me pongo aretes, ni el topito ni nada, no me pongo aretes. Entonces queda ese contraste como de el tradicional collar de perlas, pero súper impactante porque queda súper grueso con el niño, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque a las niñas siempre nos ponen aretes, pero se supone que si yo no tengo aretes, entonces da esa sensación como de rebeldía, entonces el contraste entre la rebeldía de no llevar aretes y lo tradicional de un collar de perlas. Y ahí seguimos jugando con esos estilos de los que hablábamos ahorita. El collar de perlas que es un accesorio que últimamente se ha visto, mira, yo, cuando hablamos de cómo los hombres han adaptado un accesorio como este, podemos hablar de artistas como Pharrell, que le hemos visto un collar de perlas, Maluma. Que se le veía precioso. Que se le ve maravilloso, pero todos son como hijos de la casa Chanel, que Chanel es una marca reconocidísima. Emblemática. Sí, por tener las perlas como parte de sus colecciones siempre. Para ellos son, como tú dices, Tatiana, emblemática. Yo hace poquito recibí y aprovecho para saludar a doña Miriam, la mamá de mi amiga María José, que de regalo de Alcahuetería abrió su cofre y su joyero y me regaló a mí. Estábamos hablando de Maluma y de sus accesorios. Y me regaló uno de sus collares de perlas. Ah, ah, presentame a Miriam, házeme el favor, doña Miriam. Porque se le prometí que lo iba a usar, así como se los ponía Maluma y ella, muy adorada, muy amorosa, renunció a su collar de perlas y me lo regaló a mí. Pero eso es una herencia de marca mayor como la de la abuela de Tatiana también, son tesoros. Pues eso es que me quieren mucho. Ah, qué rico. Pero total, pero mira lo interesante, lo que decíamos, ese collar de perlas tan tradicional, ¿cómo se puede convertir en algo tan chévere? Sí, y se ve muy bonito con ropa como para la playa. Y compartir historias así, porque mira, tú siempre vas a poder contar esa historia cuando luzcas tu collar de perlas, que no es muy usual que lo hagan los hombres, hombres con estilo, que han cultivado mucho su estilo, lo hacen, pero tú además siempre vas a estar conectado con doña Miriam y con esta historia tan bonita. Sí, el collar de perlas se ve, yo ya lo probé y se ve súper bonito con las camisas como, como playeras, como les decimos las hawaianas, esas camisas de flores de la playa, con unas buenas palmeras y la fotico de aquí para abajo, para arriba y ya la tienes allá y sale perfecto. A mí personalmente me encantan con jeans, los collares de perlas, con looks informales, para dar ese contraste entre lo tradicional, formal e informal. Sí. Personalmente, cuando es o chaqueta de denim así, que le levantan un poquito el cuello y tu collar de perlas. Me parece lindo, a mí también me parece que se le ve lindo a las mujeres con las chaquetas en el tejido Chanel. ¿Bello? Con el túo. Sí, por supuesto. Tati, aquí nos gusta muchísimo romper mitos, nos gusta mucho decirle a la gente, hagamos las cosas distinto, dejemos de creer en ciertos temas que a veces nos impiden disfrutar tanto de la moda. ¿Cuáles son esos mitos que tú rompes en términos de accesorios cuando haces accesorias de imagen? El primero, que dorado y plateado no pueden ir juntos. Amén. Ay, por Dios. Entonces, esto es un drama. Sí. Realmente, el ojo humano no entiende, cuando hay brillo, brillo metálico, no entiende el color. Uno podría decir que dorado es como amarillo brillante y plateado sería como gris brillante. Pero el ojo humano no entiende el color en el metal, entiende solamente el brillo. Entonces, cuando yo tengo dorado y plateado, lo que tengo es brillo con brillo. Funciona perfectamente, me lo puedo poner perfectamente. ¿Cómo lo voy a mezclar? Probablemente puedo mezclar una pulsera plateada, otra dorada, o puede ser cuando, por ejemplo, existen estos anillos que tienen dos oros, tres oros también. Sea que la pieza lo traiga o sea que yo haga la mezcla, es totalmente válido. Que eso como desde los 90, muchas casas joyeras, como Cartier, por ejemplo, Bulgari y Gucci también lo hicieron mucho al mezclar, y Paloma Picasso, y lo hicieron mucho al mezclar en sus accesorios lo que se le llaman los tres oros, que es el dorado, el rosado, del cobre, como el cobre, y el oro blanco, como la plata, mezclados en una sola joya. Sí, y como te digo, se ve perfecto. Entonces, uno no podría decir que esa joya es fea o que no funciona. La joya es perfecta, pero precisamente por eso, el ojo solo entiende el brillo. Entonces, se vale mezcla de dorado con plateado, o de oro rosa, o de cobre, todo lo que quieran. Ese es el primer mito que les diría, no se preocupen por eso. Y el segundo, cuando empieza uno a pensar, entonces, si me pongo el topito o el aretico, con el collarcito igual, y con la polsera igual, y con todo igual. El aderezo. El aderezo completo. Si me lo quiero poner completo, pues no hay ningún problema, pero también puedo jugar con él. También puedo, por ejemplo, ponerme solamente la cadenita o el collar y ponerme unos aretes distintos, o no ponerme, ponerme la pulsera y los aretes únicamente, mezclar esa pulsera con otras pulseras también para darle vida, y jugar con estos juegos de pulseras que a veces se ven muy interesantes. Mezclar el reloj con las pulseras, que también a veces dicen, aquí me pongo las pulseras y aquí me pongo el reloj. Y no, se vale ponerse todo junto en la misma mano y se ve maravilloso. Y muchos anillos, a ti te gustan mucho los anillos, eres muy expresiva a nivel de los anillos. Terminemos con unas recomendaciones sobre el uso de los anillos, Tati. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Lo primero, entender el tamaño del anillo, digamos, como en proporción de la mano. Más, no por decir que se vaya a ver mal o bien un anillo muy grande o muy pequeño, sino para saber qué intención tenemos. Porque ustedes han visto esas mujeres, yo las veo a veces caminando por los centros comerciales, que son ya unas señoras que podrían ser, no sé, mi abuelita. Yo digo, cuando yo sea grande, quiero ser como ella. O sea, la veo y me muero. Y todas normalmente tienen unos anillos. La roca. La roca brutal, divino. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Resulta que la intención ahí es cuál, que me miren la roca y no las manos, porque con la edad, por ejemplo, se van haciendo manchitas o cosas por el estilo. Entonces, en ese caso, esa roca hace como el efecto de yo miro la roca, yo no miro la mano. Y tienen esa historia también de que seguramente han pasado de generación en generación, o las amatistas, las alejandras, me acuerdo mucho. Entonces, son joyas también que tienen un alto nivel de aprecio familiar. Entonces, por un lado, es maravilloso. Por el otro lado, hay personas que según su estilo, digamos que se sienten incómodas de pronto con los anillos. Yo les digo, úsenlos hasta donde se sientan cómodos. Y acuérdense también que de alguna manera, el dedo donde uno se pone los anillos, dicen que habla también de la personalidad. Entonces, se supone, por ejemplo, que este dedo... Yo uso mucho en el índice, me encantan probar los anillos en el índice. En el índice habla de personas autoritarias, por ejemplo, o de personas que pueden ser buenos líderes, ¿cierto? Que tienen como su foco definido, hacia dónde va el camino. Se dice, por ejemplo, ¿se acuerdan de Juego de Tronos? Sí. Game of Thrones, de Little Finger, que era meñique. Sí. Bueno, ¿quién era él? El manipulador. Entonces, se dice que las personas que usan los anillos en este dedo son personas que tienen esa capacidad como de manejar las cosas. Digamos que desde lo bueno o desde lo malo, cada quien verá la luz o la sombra de lo que le pasa. Cuando hablamos de las personas en este dedito, en el dedo gordo, por ejemplo, se dice que son personas mucho más rebeldes. Y uno piensa en estas personas como en tribus urbanas, punks, todo. Y siempre hay un anillo acá, como rebeldía. Acá, las románticas. Los casados. Los que tienen cáncer en el dedo. Y, por supuesto, el dedo del centro, que se supone que es el dedo del yo, de la persona, habla de todas esas personas que tienen mucha conciencia de sí mismos y son como, también pueden llegar a ser incluso hasta narcisistas, pero en su extremo positivo, por decirlo de alguna manera, son personas como muy conscientes de su autocuidado. No, sí. Tatiana, qué montón de buenos datos nos diste. Ya saben, mírense las manos mientras están allá en casa viendo Vitrina Trendy a ver en cuál tienen el anillo. Yo lo tengo en el del compromiso. Sí, pero también habla de una mujer romántica, una mujer llena de talleres. A mí mírenme muy bien la mano que un día a esto les aparezco con uno acá. Me encantan mucho aquí o en el dedo índice de buenos líderes. Tatiana, qué rico todo esto que nos compartiste hoy y nos dejas muy inspirados para el uso de los accesorios. Gracias por la invitación. Y anímense que los accesorios son maravillosos. Pues a mí me encantó tenerte acá y de verdad que esto nos demuestra que cada día y cada instante de las personas interesantes que nos encontramos en el camino siempre vamos a aprender algo. Es cierto, yo a ustedes los adoro, los aprecio y de verdad, qué felicidad verlos. Ay, mil gracias, qué rico tenerte acá en nuestro programa, en nuestro canal. Bienvenida siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.